Él tuvo una gran influencia, vino aquí a predicar muchas veces, a enseñar la Palabra del Señor. Y ya está con el Señor, pero tuvo una gran influencia sobre esta iglesia. Otra vez, en cualquier minuto, solamente levanta la mano si hay alguien que quiere compartir algo del hermano Casillas. Entonces, sí, adelante. Luego, otra vez, eso no es un hermano oficial de la iglesia, pero ha tenido una influencia grande sobre esta iglesia. Y la foto fue tomada en la iglesia, entonces incluí esa foto. Y eso es mi abuelo. Entonces, eso es el padre de mi madre. Entonces, él pudo asistir aquí algunas veces y tuvo una gran influencia sobre mi madre y sobre nosotros como nietos. Entonces, es una foto allí de él, aquí arriba en la iglesia. Ya mencioné a la hermana Nelson. Y hoy vemos gracias a Dios por ella. Ella ayudó mucho con la música, con la enseñanza y con muchas otras cosas. Y también hay personas más recientes que muchos de nosotros hemos conocido, pero no queremos olvidar. Como Félix, siempre lo tenemos en nuestra memoria. Siempre estamos anulando el día cuando estaremos juntos otra vez con él. Otros que muchos conocerán es el hermano Jorge. Eso es el hijo de la hermana Mirta. Miguel murió con unos 40 y algo años de edad. Y eso está en el campamento. Siempre tenía una sonrisa, siempre sirviendo al Señor. Y eso es su esposa, que ya es también la hija de la familia Asmat. Y la hermana Sheila, que ya está en Perú, sirviendo al Señor allí en Perú. También mencioné a varios de las hermanas mayores. La hermana Venegas, que fue muy fiel por mucho tiempo. La hermana Esther, que muchos de ustedes conocieron. Conocen a su hijo Ramón y sus nietos. Y ella fue de mucha bendición por mucho tiempo. Y entonces a la hermana Aybera, que es la madre de la esposa del hermano Mansor. Ella sirvió mucho aquí en la iglesia también. Y fue de mucha bendición aquí en la iglesia. También al hermano Delbert. Esperamos mucho el día cuando estaremos con él. Y gracias a Dios por su testimonio. Él sirvió al Señor aquí por mucho tiempo. Ya mencioné a la madre de la hermana Mirta. Muchos de ustedes no la conocieron. Pero ella también asistió por un tiempo. Eso no es la madre. ¿Alguien más? Ok. Ok. También, ahí está también mi abuelo. Y mi madre y Jason. Aquí tenemos un misionero que nos visitó varias veces. El hermano Dreisbach. Y él sirvió al Señor por muchos años en África y en otros lugares. Y damos gracias al Señor por su ministerio. Él ya está con el Señor. Aquí al centro tenemos la hermana Melba, que también está con el Señor. Y también aquí está la madre de mi papá, mi abuela de parte de mi papá. Entonces, ella pudo visitar y tener una influencia sobre la iglesia allí también. Y damos gracias al Señor por ellos. También damos gracias al Señor por Oscar. Otra vez, muchos de ustedes conocieron a Oscar y fue un amigo de muchos de nosotros y tuvo una gran influencia sobre nosotros. Muchos de ustedes conocieron al hermano Leonel Rivera. Y damos gracias a Dios por él. Al final de su vida estaba asistiendo otra vez a la iglesia en San Carlos, pero pasó mucho tiempo aquí con nosotros. Fue un hermano muy fiel que amó al Señor con todo su corazón y anhelamos el día cuando estaremos con él otra vez. ¿Alguien quiere compartir algo de alguna de esas personas? Bueno, yo quiero dar gracias a Dios, no puedo dar gracias por todos, son muchos, pero yo quiero mencionar a la familia Ramírez. Yo recuerdo a hermana Marta era muy curiosa porque ella siempre estaba set, siempre tenía su ceja aquí, pero ella tuvo una gran influencia. Ella fue una de las hermanas que tuvieron una gran influencia en el momento de orar. Yo siempre he dado testimonio que aquí aprendí a orar con las hermanas, viniendo a las reuniones de oración. Y hermana Marta tenía una manera que siempre me impactó mucho porque por muy enojada que estuviera, cuando ella oraba, derramaba su corazón delante del Señor. Y eso para mí fue un gran testimonio. Nunca, siempre la tengo en mi corazón, en mi mente, porque la influencia que ella fue para mí como una mujer de oración. Y bueno, quisiera decir muchas cosas, pero solo me voy a permitir mencionar. Fue un gran impacto a mi vida, cuando él vino aquí, su ternura, su amor por el Señor, su fidelidad. Y la verdad, yo escuchaba mucho a los misioneros, pero conocer a uno que a sus más de 80 años había regresado de un viaje misionero a África. Y yo quedé tan impresionada que construyeron una silla de ruedas especial para llevarlo a él por África. Nos enseñó un joven muy fuerte que fue con él solo para ayudarle a cargar esa silla de ruedas. Nunca voy a olvidar, y recuerdo una predicación que él trajo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, hermana, Florian. Yo también quiero mencionar al hermano Casillas. Él fue, siempre fue de gran bendición para toda la iglesia. Cada vez que él venía, yo sé que era bendición para todos y para nosotros, como familia, tuvimos el privilegio de tenerlo varias veces en la casa con nosotros. Y qué bonito escucharlo, contar a él todas sus historias cuando estaba con nosotros, ¿verdad? Y recuerdo varias cosas de él que tenía siempre, cuando estaba su esposa viva, él venía y le hablaba a todas horas del día. Mi hija, ahorita vamos para la iglesia, cuando veníamos. Cuando íbamos, ahorita íbamos de regreso. Él le hablaba a ella, pero lo más divertido fue cuando, ya las últimas veces que ya estaba él, yo creo que ya su esposa ya había muerto, pero su hija, él tenía diabetes. Y entonces su hija, pues, siempre me decía de lo que él debía comer o no debía comer. Y a la hora de comer, le decía, él quería de todo. Y yo le decía, hermano, pero su hija dice que eso le hace daño. Ay, mi hija, ¿y tú qué le haces eso? Y yo le decía, no, dame de lo que tengas, le decía. Pero él le gustaba comer. Pero era una bendición para nosotros. Tenerlo en la casa y oír todo su, un predicador como el hermano Casillas, era muy emocionante para nosotros. ¿Alguien más? Sí, Marlópez. También voy a hablar del hermano Casillas. Bueno, primero el pastor estaba hablando del hermano Casillas, diciendo que tenga mucho cuidado con lo que le dan de comer al hermano, porque él padece de diabetes. Entonces yo tenía que ir a recogerlo al aeropuerto, ¿verdad? Pero yo estaba abrigado, pues ya ve que un salvadoreño come cualquier cosa. Y entonces fuimos, lo recogimos, y cuando lo voy viendo viene con una gran energía. Y luego le digo yo, ¿y qué le doy de comerle? Ah, cualquier cosa, me dice. Solo déjame, me voy a inyectar, me dice. Entonces fue al baño, se inyectó y fuimos a comer comida china. No, y él contento. Y lo bueno que también estuvimos en Puerto Rico con él. Allá nos gozamos, mi hija estuvo allá en Puerto Rico. Fue una gran bendición el hermano Casillas. Amén. ¿Alguien más? Sí, bueno, Fénix. Buenas noches, hermano. Yo también esta noche le quiero dar gracias a Dios nuevamente por todas las bendiciones. Y recordando a nuestra familia, pues ahorita mire a mi nieto, de que algún día estaremos, ¿verdad?, con él. Y también darle gracias a Dios por él, porque gracias a Dios y a él, aquí estoy, con su papá Félix, con mi hijo Juan Carlos y yo, su abuelo Félix. Y gracias a Dios, porque Dios usa a cada quien, ¿verdad?, de alguna manera. Y espero que esa semilla de mi nieto tenga su fruto, ¿verdad? Que, pues, sería su abuelo en este caso, que soy yo. Y como dijo el hermano, soy mexicano, pero también comemos lo que nos den. Queremos un pastel. No, pues que Dios los bendiga, hermano. Y gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Y, pues, también que Dios tenga santa paz a mi nieto. Amén. Y algún día nos veremos. Amén. Ok. Amén. Amén. Y es también bonito pensar que ya Félix ya está con el hermano Casillas, ya está con Oscar, ya está con otras familias de nuestra familia aquí en la iglesia. Y es bonito pensar que ya ellos están alabando al Señor como iglesia bíblica bautista, con todos los que ya han ido antes de nosotros. Y un día estaremos otra vez con ellos. Gracias a Dios. ¿Algo más? También ya han mencionado algunos, pero quiero también mencionar, daría todo el día mencionar todos, pero quiero mencionar por lo menos algunos, que tenía fotos de ellos por lo menos, de personas que sirvieron al Señor por muchos años aquí, pero ya están sirviendo al Señor en otros lugares, que tuvieron un gran impacto. Uno de ellos es el hermano Asmat y su familia. El hermano Asmat fue un gran ganador de almas. Siempre, cada semana, estaba ahí tocando puertas. Siempre, yo recuerdo, y también mi hermano Felipe, creo que fueron mejores amigos porque fueron a tocar puertas, entonces cada vez fueron a comer después y se gozaron mucho. Y les encantaron eso. Siempre él estaba ahí, cada vez que alguien nuevo llegaba, siempre estaba ahí preguntándoles si conocían al Señor. Y tenía un amor grande por el Señor. Yo sé que él todavía está sirviendo al Señor, ganando almas ahí en Perú, con su familia allí, gracias a Dios por él. Aquí está la familia Rubio. Ellos no están tan lejos. Ellos están en Stockton, pero sí, siempre extrañamos a ellos. Y gracias a Dios por el gran impacto que tuvieron en nuestras vidas. También mencioné el hermano Alcocer. También ahí está el hermano Burgos, que estaba aquí por mucho tiempo y siempre con mucha energía, con mucho gozo. Siempre, para los que recuerdan, haciendo su tocino bien crispy. Pero pocos van a recordar eso. La familia Quintanilla, extrañamos mucho a Rafa y Luis, hermano Luis, la hermana Maribel. Y seguimos siempre orando por ellos, que no olvidemos de orar por los que están lejos. Todavía son parte de nuestra familia y que siempre oramos por ellos. La familia Velázquez, tanto la familia Chapiama, que está sirviendo al Señor en el Perú, como Leo y Silvia y Leo Junior, que están ahí al sur, que siempre estemos orando por ellos. Gracias a Dios por la familia Velázquez. Juan y Sandy. Gracias a Dios por ellos. Y seguimos orando por ellos allí en Florida y el ministerio que ellos tienen allí. Ya hemos mencionado a la familia Ramírez, y gracias a Dios por ellos. Y seguimos orando por ellos, que el Señor bendiga a cada uno de ellos. Entonces, hay muchas otras familias, pero no tengo fotos de todos. Pero hay algo más que quería mencionar de uno de ellos o otra familia que no tuve foto de ellos para mostrar que tuvieron un impacto en sus vidas. Sí, mamá. La última. Sí, mamá. Yo voy a agradecer al Señor por la familia de este caso. Cuando yo conocí al Señor, venía de una iglesia muy pequeña, y algo que me impactó mucho fue llegar a las casas de muchos de ustedes. Mirar en sus casas la presencia del Señor. Yo recuerdo mi primera escena de acción de gracias con los britos. Yo pensé que estaba en el cielo, la verdad. Fue maravillosa. Las muchas... Yo siempre digo que si yo hubiese tenido una amiga como yo, si Nancy, como yo fui con Nancy, yo la odiaría, porque yo vivía en su casa, literalmente. ¿Verdad? Era la hora de dormir y yo todavía estaba ahí conversando con ella. Lo sin mental. Yo no creo que hay un... Yo no he conocido personas que tengan esa manera de hacerte sentir en casa cuando tú vas a las casas. Es increíble. Eso es algo que no se... que no se puede imitar, que es un don que Dios les ha dado. Y doy gracias a Dios por ellos, porque han sido de gran bendición para mi vida. Y pues, yo quiero dar gracias a Dios por mi pastor y por mi hermana Vanessa. Cuando yo conocí al Señor en otra iglesia, y nosotros... Era una iglesia que había un pastor laico y que fue de bendición para nuestra vida, pero hubo un momento que queríamos más. Y mi esposo y yo estuvimos orando por ir a una iglesia donde predicaran a Cristo. Y gracias a Dios, invitaron al pastor Armstrong. Y hay un versículo en la Biblia que dice que si tú predicas a Cristo, gente de muy lejos van a venir a escucharte. Yo soy un testimonio de eso. Nosotros viajamos por un año desde Alameda para acá, cuando conocimos al pastor Armstrong, porque queríamos crecer, queríamos escuchar, queríamos aprender. Y doy gracias a Dios por hermana Vanessa. Yo aprendí a orar con ella y con muchas otras. Y doy gracias a Dios por el pastor Esteban. Yo vine aquí cuando ya los dos mayores se habían ido a la universidad. Él era el único que estaba aquí. Y yo recuerdo siempre ese niño con cabeza blanca, flaquito y súper alto, que caminó desde el fondo de yo estaba delante en Géritus en un servicio y lo veía que venía hacia mí y solo para darme la mano. Nunca voy a olvidar eso. Porque sus padres le habían enseñado que si veían una cara latina, ellos iban a saludar a esa persona. Y doy muchas gracias a Dios por Allison. Nosotros en esta iglesia siempre hemos tenido buena música. Porque el pastor es un hombre que es muy bien entendido de eso. El pastor Esteban también. Pero tenerla a ella es una gran bendición. Y mi oración es que ella pueda sentir el amor y saber la bendición que es para nosotros. Que yo estoy segura que el Señor la trajo para bendecirla. Y bueno, y después todos ustedes. Cada uno ha sido de bendición para mi vida y para mi esposo. Me doy gracias a Dios por él. Por él yo conocí aquí a Cristo. Él es un cristiano que se casó con una inconversa. Y este... Pero no dejó nunca de orar por mí. Y un día yo conocí al Señor y desde entonces le servimos por la gloria de Dios con dificultades. Pero siempre hemos tenido una iglesia y un pastor que ha orado por nosotros. Y doy gracias al Señor por esto. Amén. Amén. Bueno, y para terminar solo voy a mostrar varias visas aquí de diferentes cosas. Primero, quiero dar gracias a Dios por los jóvenes que crecieron en la iglesia y todavía están sirviendo al Señor. Algunos de ellos apartaron por un tiempo y regresaron. Pero gracias a Dios y es una cosa que no he visto en muchas iglesias que jóvenes que crecen en la iglesia se quedan en la iglesia. Y es una gran bendición solamente por la gracia de Dios. Aquí tenemos a Emanuel y a Javi. Gracias a Dios por ellos. Y varios otros. Alicia y Michelle. Mi hermano Gabriela. Abraham y Emanuel y otros jóvenes seguimos orando por cada uno de ellos. Esteban y José Manuel Moe, Josué, Rodríguez. Otra vez varios de los jóvenes que ya conocen siempre a mi amigo Julio. Gracias a Dios por él. Y otras de las jovencitas sirviendo al Señor. Gracias a Dios por Becky y Marilyn y otros que todavía están aquí sirviendo al Señor por Josué y Steve y gracias a Dios por ellos. Uno de los niños que ya han crecido. Ahí está, creo que está Jacob allí como pequeño y otros. Andrea creo que está aquí abajo y otros sirviendo al Señor fielmente. Gracias a Dios por ellos. La familia Guzmán aquí tenemos a Christopher Marcario y a varios de los otros de los niños Gabiel y Ismael ahí. Creo que ahí está Juanatán, ¿verdad? Gracias a Dios por que todos están siguiendo al Señor aquí entre nosotros. Recuerdos más, ahí está Ramón y Minerva. Ahí el otro campamento que muchas veces fuimos allí. Otra vez Julio y la mano Nilsa. La familia Brito. Algunos van a recordar a nuestro bus que tuvimos por un rato. Tenemos muchos buenos recuerdos y muchos malos recuerdos con ese bus. Gracias a Dios otra vez por otros bautismos. Hermano Ruelas, Hermano Rodríguez tocando su armónica. Ahí está. Creo que Jacob otra vez, muy pequeño con su padre. No, es Dylan. Ok. Dylan. And varios de los jóvenes y los pequeños allí. en las escuelitas bíblicas está Ariana, la familia López, está Samuelito cuando era pequeño, y eso es Dylan. La familia Ávila cuando eran un poco más pequeños, ¿verdad? la familia Macario, la familia Pérez, y otros fotos. No sé si eso es Gabriela o Samuel, pero alguien está allí. Está Emanuel, es también la familia Torres, que ya está, vino el señor otro, Francisco vino hace, eso es su hermano Carlos, la familia de García, Alicia, y ahí está Javi, Josué, ahí está Sammy, Samuel, Ariana, y las hermanas, y hay muchas más fotos que podemos mostrar después, pero quería solamente mostrar algunos ahora, pero quiero gracias a Dios por esta iglesia, tanto por los que han venido antes y ya han ido al cielo, han ido a otros lugares, Dios los ha llevado a otros lugares, como los que todavía están aquí, como los nuevos, gracias a Dios por cada familia y la bendición que han sido para mí, y otra vez es bueno recordar de dónde venimos o aprender de dónde venimos y estar agradecidos por los que vinieron antes de nosotros y establecieron el camino para nosotros. Voy a orar y entonces entregar el tiempo al pastor para terminar con el pastel o lo que sea. Padre, gracias por cada familia de la iglesia, gracias por el gran impacto que han tenido en mi vida cada familia del pasado, los que me enseñaron a mí la escuela dominical, los que se cuidaron de mí, los que pusieron el ejemplo fiel de servir al Señor aun cuando yo era niño y joven y los que todavía me animan hoy en día por cada miembro, por cada visita que está aquí hoy y la familia que tenemos en Cristo y Señor pedimos que podemos siempre estar agradecidos por todo lo que has hecho en nombre de Cristo. una cosa que mucho me impresiona es que hay varios como dijo que están sirviendo al Señor David y Silvia son misioneros en Perú, Francisco es un pastor en Wisconsin, hay diferentes que están sirviendo a Dios y damos muchas gracias por eso, pero cuando miro allí veo otros que hubieran querido servir a Dios, Oscar en el año 2000 poco después de entrar en este local se presentó su vida para ser un pastor y el día que iba a ir a la universidad fue asesinado aquí en la calle y Dios le quitó. Tenemos otros jóvenes que mirando aquí de jóvenes como ya 40 años de edad pero tanto el hijo de la hermana Minerva digo de Mirta que estaba queriendo servir al Señor mucho y ya murió de un ataque de corazón con 40 años de edad con la hermana que comenzó con nosotros había sido misionera la hermana Judy Nelson y ayudó mucho en el establecimiento de la iglesia pero murió de cáncer con 40 años de edad tenemos otros que venían y ya de jóvenes fueron con Dios como Félix aquí recientemente fue con Dios y luego miro muchos de los ancianos sirviendo al Señor y los pastores especialmente estoy Señor donde hay evangelistas donde hay evangelistas como el hermano Castillas el hermano Mercado que no apareció pero estaba aquí mucho hay otros que han estado entrenados en el instituto bíblico detrás del hermano Castillas casi quería apuntar allí está Manuel que es un pastor en Salinas ahora verdad tanto como Joel que es pastor aquí verdad y gracias a Dios que esta obra ha sido una semilla para plantar otras obras en California tanto como en varios países David David y Silvia se entrenaron en Puerto Rico en la universidad allí pero muchos no pueden ir a las universidades por eso comenzamos el instituto bíblico y doy gracias a Dios por los maestros y por los que ya están con Dios pero quien será la próxima generación gracias a Dios por pastores Esteban por Héctor que están enseñando verdad pero donde están los próximos evangelistas y misioneros así que Santiago dos creo que eso dice que la vida es como un vapor que en un momento un suspiro que viene va tenemos pocos días para servir a Dios y tenemos que ser fieles hasta entonces déjame compartir los certificados muy rápido aquí voy a nombrar los nombres si puede venir rápido le invito para venir y recibirlo verdad voy a ponerlo como familias está en orden alfabético más o menos no sé si pasé por alto alguno verdad pero mi esposa Shirley Vanessa Seth Allison mi hija Lidia no puede venir esta noche pero aquí con Seth y ustedes pueden dar esto más tarde les animo no quiero tomar tiempo ahora pero para pararse aquí y sacar una foto con su familia si puede antes de salir esta noche con mi propio esto es de Minerva ok gracias es que tenía el mío ahí también está bien entonces Alicia Abad y también su esposo Giovanni Abad no sé si están aquí esta noche mire a la mamá Margarita aquí la hermana para la gloria del Señor pero Gabriela Amaya los A y Miguel Amaya están aquí si quiere venir le damos su certificado para sus familias creo que los mire y también Fabián Ávila no está aquí pero de cualquier manera tenemos con Fabián su esposa Marisela Ismael también estos son solo los que tienen 18 años de edad para arriba dar